Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo En el Witcher 3 Wild Hound Blood and Wine Sangre y vino Ahí estamos, ahí Es una cita Con una chica que tiene la menstruación ¿Qué hago en día? En fin Que bienvenidos de nuevo al canal Soy... ¿Quién soy? Diego Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Bueno, no recuerdo Ya donde estábamos Pero eso sí, mi intención es ahora que tengo Un rato porque Os voy a poner En situación, es domingo De madrugada O sea, domingo de madrugada La madrugada del sábado Al domingo, son las 6 de la mañana He podido dormir Antes como unas 7 horas o así seguidas Y la verdad es que Me sentía Despejado Y he dicho ¿Qué cojones voy a hacer ahora? ¿Quedarme a dormir? Pues no, me voy a jugar Al puto Witcher Bueno, ¿qué teníamos que hacer? Venir aquí dentro de una semana ¿Verdad? No, 3 días Perdón Vale Pero mientras Como estamos cerquita 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 De El cementerio Pues vamos a avanzar un poquito En la misión principal Estuve mirando La última vez Estoy recordando Que estuvimos haciendo Estuvimos haciendo Misiones Estuvimos haciendo Misiones Y Estuve viendo Hay cositas Y dije ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podría irme para acá Y hacer Si es que fijaros Todo lo que queda todavía Por explorar Es que esto es la Poche Bueno, pero Voy a irme a la misión principal Vamos a hablar con Regis El tema está en que Me jode lo de las Avanzar en las misiones principales Teniendo tantas Secundarias por hacer Porque normalmente Te quedas O sea Sabéis que hay momentos En los que dice Si pasas O sea No es que te avise Directamente te dice Esta misión Se ha ido a tomar Por cleta Por Porque claro Hemos avanzado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un faizán El faizán Vale Y como estamos cerca Del cementerio Pues Mejor Tirar para acá ¿Verdad? Es que me encanta Me encanta Me encanta esto Uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es una vez mejor Si es una vez mejor Arkesport Hala la mierda Eso sí Es de decir Que esta expansión Me mola muchísimo Me mola mil Pero Algunos de los Bichos que Tenemos Como los Arkesport estos Y los cien pies Me tocan muchísimo Los huevos En serio No me gustan Nada Ey Regis Bueno Os pongo en situación Eh Regis nos Pidió O sea Va a hacer una poción Eh Y para ella Necesitaba Saliva de una Criatura Como La que estaba Convertida Marlene Y que Libramos De la maldición Pero claro Antes Obtuvimos Algo de su Saliva Eh Para ¿Qué era la poción? Eh Pues la verdad Es que no me acuerdo Si os digo la verdad Pero Tiene que ver con Eh Espérate Si la vamos a ver En la misión Aquí lo tiene que poner Tiene que ver con El vampiro este Que está Atormentando Bukler Veis El combate Entre la bestia Y Geralt Había sido Violento Pero breve Tras él El brujo Pudo conversar Con su amigo Regis Al que creía Muerto Hacía tiempo Regis Un vampiro Superior Reveló Que la criatura Que estaba Aterrorizando Bukler No era Otra cosa Que su querido Amigo Detlaf Geralt Comprendió Al momento Que estaba Persiguiendo Un enemigo Muy peligroso Otro vampiro Superior Al igual Que Regis En ese instante El brujo Y el vampiro Oyeron un clamor Una cuadrilla Se acercaba Geralt Y Regis Dieron por Finalizada La conversación El vampiro Que prefería No llamar la atención Desapareció No sin antes Invitar al brujo A hacerle una visita En el alojamiento Provisional Que había establecido En el cementerio Local Ver para querer Demer Demer Lachis Geralt Visitó a Regis En su escondite Del cementerio Tras un largo debate Los dos viejos amigos Decidieron que La primera tarea Sería encontrar A Detlaf Regis tenía pensado Preparar un extracto Que los ayudara En esa empresa Reverberación El nombre del extracto Requería una serie De ingredientes Muchos de ellos Difíciles de encontrar Uno de ellos Era la saliva O las glándulas salivales De una criatura Moteada Una especie Que se creía Instincta A tiempo atrás Pero parece ser Que un espécimen Seguía con vida Y se había guarecido Cerca de Brucler Geralt Partió en su busca Geralt Encontró a la criatura Moteada En una vieja finca Abandonada El brujo Decidió no luchar Con ella Optando en su lugar Por esconderse En un armario Y esperar No podía predecir Qué pasaría después La criatura La criatura llegó Y se marchó Momento en el que Geralt Recogió la saliva Que el monstruo Había utilizado Como ingrediente En un brebaje Que preparaba Dentro de un gran calderón Eso no es así Intrigado Geralt salió En la persecución De la eudidiza Criatura Para sorpresa Del brujo El monstruo Resultar Una mujer Perdón Que había sido Maldecida Siglos atrás Geralt Decidió romper El maleficio Que se había apoderado De ella Y gracias a su esfuerzo La criatura Volvió a transformarse En la persona Que había sido Antaño Una mujer Llamada Marlene Y ahora Marlene La tenemos de criada En el En el este En nuestro En nuestro casucho En nuestra finca En fin Vamos para arriba A ver Esto ha sido El previously On the witcher 3 Blow down wine Joder Vale Y aquí continúa Hostia Mira cuantos ajos No se supone Que son No se supone ¿Qué haces con el resto? ¿Gonna need much longer to finish brewing Resonance? Mentioned the last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but, alas, none such exists. Me va a convertir a mí en vampiro. I'm not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong, psychokinetic arousal, in brief, madness, rapidity. That stands to be very, very dangerous. Uh, uh, uh. Pues si hemos, nos hemos limpiado a dos lamias por el camino, podríamos haber utilizado la sangre de ellas, ¿no? Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True. But I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. Good. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. All right. So what do you want to do? We shall visit Teshamudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. It's a place of torment, a torture chamber. Long ago, shortly after we arrived in this world, one among us named Kogmar developed such a taste of lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us. Seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kogmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesham Mutna. Inside it, a cage made entirely the special alloy of silver, dalvinite and meteorite steel. Kogmar was captured and locked in the cage. Sat there over two centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. How me gusta este juego, copón. How me encanta. Now, no me voy a preparar, ni pollas. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Ah, blood. Oh, the last favor, the raven did me. I've also taken some Sancurium. A solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallant to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. By time we set off for Tesham Mutna. My head is spinning already and you're starting to smell quite tasty. You're starting to scare me. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Feld. Me encanta, me encanta, me encanta. fermented music. Es que es genial el argumento de este juego. Espero que a vosotros también os lo parezca. Veis, es la fortaleza que os he dicho de que estaba la pared, esa tapiada que llevábamos. Vamos dando vueltas ahí un montón de tiempo. Creo, eh. Mira, ahí hay un cofre Arriba en la torre hay un cofre A ver si va a ser la fortaleza No, no Es donde estaba prisionero Este, el primer brujo El de la escuela de la mandrágora que estuvimos haciendo No, mandrágora, no sé Que estuvimos haciendo ¿Veis? No, pues era la primera No, pues es la primera Lo primero que he dicho Lo mismo es lo mismo Es la misma fortaleza Por lo que es Slav Veis que nosotros no podíamos abrirla Vale, pues ya está Ya está la explicación de eso Vale How the hell It's an ancient form of protection against unwanted guests The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire flood Tricky mechanisms, a vampire hideout Fortified, secured Must have been important to your species once, Toussaint It shall always be so During the conjunction the gate from our well into this one opened upon this land and no other This was the first place we saw Human husband in the end care Is this for real? The author observed humans, their behavior over the many years he spent breeding them All his suspect, though it may be, it's a thorough survey of the topic This place There's evil here Death hangs in the air Yes Great many pigs have breathed their last here Joder, que guapada Que guapísimo, en serio Estoy flipando ahora mismo Lo notareis por mi cara de flipao ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver Ese es el mismo sí Vale, estos los hemos visto ya Ese también, ¿no? Estos son de los que se fueron de las montañas Sí La molancia es extrema A ver, transcripción de una conversación Con un ser interior, inferior, perdón Transcripción de una conversación Y un ser humano ¿Quién eres? Me llamo Alex Viscont ¿Por qué tiembla toda tu piel? Tengo miedo, señor ¿Tienes miedo? No lo entiendo ¿No sabéis lo que es el miedo, señor? No, he llegado a dominar vuestra lengua Pero algunos conceptos quedan más allá de mi comprensión ¿Qué es el miedo? Es un sentimiento que destruye los demás sentimientos Controla la mente y el corazón ¿Qué quieres decir? Pensaba que era una especie de dolor He llevado a cabo algunas pruebas sobre personas en mi laboratorio Y he descubierto que una madre expuesta a determinados estímulos Es capaz de olvidarse de su hijo Y pensar solo en cómo evitar el dolor Entonces, ¿el miedo sería parecido al dolor? No, el dolor manda en el cuerpo Pero el miedo nace en el corazón Ah, sí Lo que dices es muy interesante Creo que tendré que examinar tu corazón en el laboratorio ¿A qué os referís con examinar? Me refiero a examinar Sacarlo y someterlo a un examen apropiado Pero señor, eso me mataría Sí, vuestra mortalidad es un gran inconveniente Pero yo no creé vuestra especie Y no soy responsable de su excesiva fragilidad La conversación tuvo lugar en la lengua humana En la que fue escrita La transcripción no necesita traducción Joder, cómo mola Y el ruido de las jaulas moviéndose Es que es la polla Espérate, espérate Porque lo que hemos pillado tiene que ser cicaterísimo Es de sed también Aunque no sea de brujo, eh Mira, porque son seis piezas Lo que pasa es que la armadura Es peor A ver cómo es Hostia, qué guapísima El aspecto es Putamente brutal Yo quiero tener trasmo en el wizard Señores de CD Projekt Red Por favor, añadir el trasmo Porque te quiero llevar esa armadura Aunque sea peor que lo que llevo Joder, qué guapa es En serio, me ha molado muchísimo Y ahí está la jaula Veis, aquí tenemos los glifos Que ya habíamos examinado Wow Wow Charming place But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here Yes, well You see, humanitarians Is something my ancestors were not They concluded Kagmar would best be punished If he were tormented With the scent of blood He could not taste Qué hijos de puta Thus they also kept humans here Humans whose blood they slowly let Kagmar ranted and raged in pain As those Those humans slowly bled to death They treated them like livestock Live bait I'd like to be able to turn back time Deny it, but alas I can do neither Feel shame for my brethren That is all I can do Don't take it so hard Nothing you could have done about it Let's get to work Well, that was awkward Fine I prepared the bait Please be so kind and place it Ideally at the tunnel entrances The scent will spread most effectively then Place the bait at the tunnel entrances Monsters will catch its scent more quickly When I think how these tunnels got here Scent shivers It was the natural order of things The place reeked of death And it attracted Necrowegas I love you ah claro esto tendré que hacer esto pues allá vamos si tenemos algún bufo pero no te creas que llevamos mucho vamos regis dale mandanga no puedo saber lo que voy a hacer oh we must hurry the beast have caught the scent of my head started spinning at the blood ah someone who's never experienced a does not know the true meaning of first maybe we need a safe word you know something you'll say when you can't take it anymore and what if you do one fight or do you don't know down somehow oh adiós adiós lo que está viniendo por aquí virgen saltim son vampiros también no estoy oyendo lo que decís con el ruido de los bichos las explosiones esas son una puta mierda eh me están jodiendo vivo ya está ya está ya está no 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 Ya que caña. ¿Habrá algo para calmarlo? Ya que caña. ¡Vamos, Regis! Madre mía. ¡Joder, qué huevos tiene Regis ahí para aguantar ese... Es que encima nos hacen empatizar ahí con los personajes, ¿verdad? ¡Qué puta pasada! Me mola muchísimo, Regis. No. No, no. No, no. 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 Los dos vampiros no son tan diferentes de nosotros en ese sentido. Te dije, el dolor es mi forma de pagar mi debtor. La enorme debtor que me doy a Declav. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, en un ritmo. Resonancia, está listo. ¿Estás seguro de que has seguido la formula? Las proporciones eran exactas, el tiempo preciso. Esto es importante, Geralt. La menor desviación, puede costar a una hermosa. Relajad. Tengo experiencia bebiendo potencias. Muy bien. En ese caso, vamos a empezar. ¿Cómo se salió? Esto es como una película, estoy más tiempo viéndolo. Eh, pero no, no. Para mí esto es casi que mejor, eh. Me gusta muchísimo. Hostia, qué caña. Es como Bran. Es como una película. No, no. Si, es como un pará. Si, es como un pará, ¿estás? Sí, lo que pasa. Es como un pará. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Hostia, que bueno. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? Detlef también mola muchísimo. Un pasote de personaje. Por cierto, dejaros perilla y podréis hacer así. Como cuando piensan los adios. But at least I have a harm to spin for friends and associates. Forgive me. What? El OS! El OS! t El OS! El OS! Síco! ¿Pero por qué? 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 ¿Qué voy a decir? ¿Pero por qué? 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 ¿Pero por qué?